Se reportó nuevamente un caso de feminicidio y posterior suicidio. Saltó sobre la muralla, echó la puerta y le encontró a su señora en el dormitorio. Sin mediar palabra le disparó. Salieron los hijos pidiendo socorro auxiliar. Bien, señoras y señores, 51 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a esta maniobra sumamente peligrosa con un final terrible. En aparente estado etílico y sin respetar absolutamente nada, fue a chocar contra este cartel publicitario y parte del negocio que se encuentra aquí en la zona del Mercado 4. Sigue de largo en contramano hasta la calle Brasil. Ya he visto el desastre que hubo ahí y nada más. Eso es lo que puedo decirte. Nuevamente, porque hace poco pasó. Hace poco pasó, fue perjudicada la compañera Carmen Martínez. Entró ahí por su casilla, descompuso todo y le destruyó todo lo que tenía. Esta vez no fue tan grave lo que le pasó acá a la chica esa. Sandra se llama la chica ahí. Yo no sé si ya vino o está por venir. Atrás mío se encuentran tres señales de tránsito. Esto no impidió a que esta persona pueda seguir de largo y en contramano de forma muy peligrosa. La Policía Municipal de Tránsito de Asunción está de brazos caídos y anuncian una huelga. La Policía Municipal de Tránsito de Asunción está de brazos caídos y anuncian una huelga. La Policía Municipal de Tránsito de Asunción está de brazos caídos y anuncian una huelga. Entre Nelson Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción y representantes del sindicato de la PMT. Esta medida aparentemente habría sido tomada porque ellos denuncian que volvieron los famosos aprietes por parte de ciertas personas. También por la implementación del estacionamiento tarifado. Desde la Municipalidad aseguran de que esta medida es irregular ya que no fue presentada en tiempo y forma. En instantes vamos a estar ampliando esta información. Enseguida vamos a estar ampliando esta información relacionada con la PMT. Y ya en minutos más también con Nata Cáceres. Le queremos dar seguimiento, Nata, a esta gravísima denuncia que arrancaba en el neuropsiquiátrico. Estamos contigo. Es así Amalia y hoy por fin se abrieron las puertas a los medios de comunicación. Pudimos acceder y conocer la realidad del hospital neuropsiquiátrico. Donde vimos las salas, las camas, las habitaciones. Donde viven prácticamente las personas que están internadas en este lugar. En instantes vamos a mostrar todas estas imágenes exclusivas. Para que la opinión pública pueda ver cómo se les trata aquí a los pacientes. Te esperamos, Nata. Gracias. Gracias. A una semana de aquella tragedia en el complejo Arrayanes. Familiares, amigos y ex estudiantes de una institución educativa. Salieron a las calles a exigir justicia. Que finalmente la fiscalía impulse la investigación. Y se pueda llegar hasta los verdaderos responsables de este lamentable suceso. Todos somos un equipo y venimos a apoyar más que nada toda mi comisión directiva, ex alumnos, compañeros de equipo de rolo. Y como ves, todos vienen en un son de paz. Vamos a hacer una marcha pacífica, por supuesto. Y más que nada hoy tenemos un gran rival que es la injusticia y la impunidad. Nosotros lo que pedimos es que se respeten todos los procesos debidos. Queremos que la justicia actúe como tenga que actuar. Le pedimos al fiscal de que en ningún momento trate de torcer a favor de alguien o en contra de alguien todo lo que se está construyendo. Y nosotros como alumnos del Colegio Técnico Nacional lo que pedimos es justicia. Justicia porque hoy rolo hace ocho días no volvió a casa y no va a volver más a casa. Hay una hija que le espera todavía a rolo. Y como le pasó a rolo le puede ocurrir a cualquiera. Entonces nosotros lo que pedimos como alumnos del Colegio Técnico Nacional. Que tanto la sociedad para vayan nos dio a nosotros. Y hoy como actores fundamentales pedimos justicia. Lastimosamente pasó eso. Hoy vamos a recordar justamente la semana. Por eso esto ocurrió hace una semana más o menos a esta hora. Se estaba disputando su partido. Estábamos todos expectantes. Por supuesto a mí me tocó también estar ahí. Estaba esperando mi partido siguiente. Y pasó esto. Pasó esto. Por supuesto nadie quiso que pase. Y estamos para apoyar a rolo. A la familia más que nada primeramente. Desde el primer momento estuvimos con ellos. Y seguimos con ellos hasta ahora. Y vamos a seguir con ellos hasta que esto termine. El apoyo de los amigos también para toda la familia de Rodolfo Núñez. Hoy se ve aquí en este lugar. Justicia para rolo. Es lo que piden familiares y amigos al Ministerio Público. Estuvimos con bastante calor el fin de semana. Y por supuesto la sensación térmica que no se descarta haya sido por encima de los 46, 47 grados. Se superaron en gran parte del territorio nacional en los registros de las temperaturas máximas diarias. O sea, se rompieron récords diarios. En instantes arde la ciudad. Vamos a hablar de eso, señora, señor. Por de pronto cambiamos de tema. Y les pido especial atención a esto que les voy a contar. Porque la situación es sumamente grave, terrible. Y si usted conoce a este muchacho, le recomiendo que se acerque lo más rápido posible a la comisaría más cercana a la Fiscalía a realizar su denuncia. Le damos play a un video que hemos distorsionado porque es sumamente fuerte. Un muchacho saciando sus más bajos instintos a bordo de una unidad de transporte público. El rostro se lo ve de manera perfecta. ¿Y saben por qué lo filmaron? Porque esta chica está cansada de tener que viajar con este potencial acosador y tener que observar lo que nadie quiere. Nadie puede ser forzado a mantener una relación de ningún tipo con otra persona. Nadie puede ser violentada en su integridad. Presten mucha atención a la primera parte del relato que nacía el 1 de septiembre de este año. El día 1 de septiembre fue la primera vez que me topé con esta persona. en donde yo pude ver lo que estuvo haciendo. El colectivo estaba semi vacío. Sería en la ciudad de Guarambaré donde él normalmente suele subirse en la misma línea que yo. Yo camino a mi trabajo estando sola prácticamente en el colectivo en el fondo. Es donde yo me percato que él estaba haciendo algo que no debía. Y ahí es donde yo ya me incomodo y en todo el camino decido ignorarle. Después ya como que ya se pasaba de más, decido mudarme del lugar. Ahí es donde él se trata de acercar más a mí y vuelvo a hacer lo mismo. Ya llegando hacia la comisaría de kilómetro 20, decido bajarme del colectivo porque ya era una situación muy incómoda. Ahí es donde yo le miro fijamente a ese hombre y él sin ninguna vergüenza sigue haciendo lo mismo. ¿A qué hora fue aproximadamente? A eso del mediodía, entre las 11, casi 12 ya. ¿Había otros pasajeros en el ómnibus? Sí había, pero estaba lleno, estaba semi vacío. Recapitulando el tema, 1 de septiembre, horas de la siesta, bus de la línea 187, empresa San José, semi vacía. El hombre sentado atrás, la mujer sentada al medio. El hombre ve a esta chica, entonces va hasta el medio. Ahí empieza la primera parte en donde él sacia sus más bajos instintos mirándole a la chica. Eso pasaba el 1 de septiembre. Ella tiene que bajarse del colectivo porque evidentemente no aguanta la situación, pero la historia no termina acá. 15 días después, misma escena filmada ya y lo estamos observando en este video. Mismo colectivo, mismo horario, mismo muchacho. Y en este caso la mujer estaba en compañía de una amiga. Presten atención al relato de lo que ocurría esta segunda vez. El miércoles 20 fue donde yo volví a toparme con él. Esta vez estaba con mi amiga y él decide sentarse en la misma línea, en las mismas filas. Y yo entré en shock de nuevo, nuevamente. Y esta vez decidí grabarle y llamar a la policía para que puedan detener al colectivo y atajarle a él. En este caso hablaste también con el chofer, inclusive para ver si él también te podía ayudar. Sí, me acerqué al chofer para pedir ayuda ya que había pasado en la comisaría, donde no pasó nada. Y le dije que sí me podía ayudar para poder bajarle a esa persona, o sea, bajarle y en la comisaría para poder detenerle. Y ahí es donde él me dice que él no puede hacer nada, que él tiene un horario que cumplir. Y yo le digo que cómo él va a dejar que esto pase en sus pasajeros. Y le digo que me baje en la próxima comisaría, ¿verdad? Y poder yo bajarle y llevarle a la comisaría. Y ahí es donde el joven se iba a bajar. Y yo me pongo en su camino para que no se pierda la vista, ¿verdad? Y yo le dije que si me iba a acompañar a la comisaría, que iba a ser por las buenas o que iba a ser por las malas. Y bueno, él me hizo caso y nos bajamos con mi amiga y él para ir a la comisaría. En ese momento íbamos a cruzar la ruta y él corre de mí. Yo corro detrás de él, pero yo no logré alcanzarlo. Mi miedo realmente es que pueda hacerle daño a una criatura o pueda pasar a mayores. El colectivo, o en este caso donde sucedió, contaba con imágenes de circuito cerrado, ¿tenía cámaras dentro? Sí, tenía cámaras. La mayoría de los colectivos de Nueva Italia tienen cámaras de seguridad. ¿Y eso llegaste a solicitar para que la policía pueda verificar también la unidad de transporte público? ¿Quién era el chofer? ¿A qué hora pasó para poder contrastar con todos los datos que estás denunciando? Sí, pero no pasó nada. Pidió el circuito cerrado del interior del colectivo, nadie se lo entregó. Le pidió al chofer que le dé una mano para bajarle al depravado y entregarlo a la comisaría. Tampoco nadie la auxilió. El muchacho le dice, sí, me voy a bajar contigo y me voy a entregar a la policía. Se bajan ella, la amiga, el muchacho, frente a la comisaría, le pega el raje, el depravado, y ella queda en la nada. Y me quedo con la última frase, dice, yo tengo miedo de que le haga algo a una criatura, a un niño o a una niña. Qué desagradable, qué incómodo, qué rabia y qué impotencia a la vez. Porque ustedes recordarán que mostramos hace un tiempo un caso en Villa Elisa donde le rozaba un hombre a una chica y ella le denuncia y en un momento dado todos los pasajeros se ponen contra el hombre, incluido el chofer. Pero en este caso no se dio esa situación y qué triste que dos mujeres solas hayan tenido que de alguna forma tratar de hacer algo. Pero quiero ir un poquitito más allá. Si bien este es un extremo donde él está exhibiendo sus partes íntimas, hay muchos hombres que no pueden controlar. No sé si es picazón, poner en orden lo que tienen ahí abajo o cuál es el tema. Pero también se tocan y es una realidad, Roberto, que tenemos que enseñarles de bien chiquito. Porque imagínense que una de nosotras nos estemos acomodando en nuestras partes íntimas. Creo que no les va a gustar tampoco a ustedes. Totalmente. No, y suele ocurrir eso, incluso al aire mucho. Sí. Y pasa primero por la educación. En este caso tenemos que hablar probablemente de un trastorno de tinte sexual. Eso que dijiste primero se califica como el frotismo, ¿verdad? Que frota, se da el embotado al pasar. Y en este caso hablamos de un exhibicionista, ¿verdad? Incluso él asume y se me voy a bajar. Pero por ahí también las condiciones laborales del conductor que si no ajustaba a su redondo, a lo mejor a él le descuentan, tiene que tener un sentido de justicia, de alta responsabilidad, ¿verdad? De quedarse. Y tendríamos que insistir con este tipo porque acá, ¿quién es el que va como... A quien primero le va a solicitar una ayuda es justamente al conductor. Por eso yo creo que más allá de la reprochabilidad de este joven que a lo mejor tiene un trastorno, acá la responsabilidad también del conductor que no se quedó a acompañarle, llamar a la empresa. Acá tengo este tipo de incidentes, está en nombre de nuestra marca, está en juego de nuestra línea y la confianza de esta pasajera que diariamente va a tener que usar únicamente ese con el riesgo que otra vez se topete con este ciudadano en uno de esos asientos. Aplazados como empresa porque tenían el circuito cerrado, bien le pudieron haber facilitado también y no le dieron. No es la primera vez que ocurre y si usted conoce a esta persona, acérquese a la policía para que lo puedan detener y llevarlo a hacer un tratamiento antes de que ocurra algo peor. Cambiamos de tema para hablar de este partido que terminó en una verdadera campaña, batalla campal y dos de los árbitros hospitalizados. Estaron víctimas los árbitros identificados como Darío Valenzuela Castillo, quien hacía de asistente número uno y Carlos Augusto Brites, quien era asistente número dos. Uno de los árbitros heridos continuó hospitalizado a consecuencia de un traumatismo de cráneo producido por los serios golpes que recibió por parte de varias personas. Una vez finalizado el encuentro deportivo entre los clubes Juventud y General Caballero, aficionado del club Juventud, identificado plenamente por parte de los árbitros, el señor Oscar Rodríguez, de 45 años, quien es presidente del club Juventud. Así también varios jugadores identificados como Alexis Rodríguez, de 23 años, Matías Zanabria, de 24 años y Facundo Valenzuela, de 17 años, quienes fueron identificados por los árbitros. Así también un ciudadano identificado como Fernando Galeano, que es hincha aficionado del club Juventud. Según manifestación del personal interviniente, a consecuencia, según el público, de un gol anulado por el asistente número uno, en una jugada que consideraron Oxay. A consecuencia de eso, una vez finalizado el encuentro deportivo, se dio el ingreso masivo de las personas al terreno de juego, donde fueron víctimas los cuatro árbitros, pero a consecuencia de los golpes, dos de ellos fueron derivados los que ya le mencioné, Darío Valenzuela y Carlos Frites. Entonces, Darío Valenzuela aparentemente tuvo una fractura a la altura del rostro y Carlos Frites, posible traumatismo de cráneo a consecuencia también de un golpe recibido en la cabeza. San Rafael del Paraná, en el encuentro deportivo que se disputó en dicha ciudad, tuvo que ser suspendido a los 41 minutos del segundo tiempo, a consecuencia de una falta grave donde fue expulsado un jugador. y inmediatamente a esa acción se dio el ingreso masivo a las personas al evento deportivo, donde también los árbitros sufrieron agresiones tanto físicas como verbales. La policía solicitó una reunión urgente con autoridades de la UFI para ver qué acciones tomar con relación a los hechos de violencia que se siguen registrando cada fin de semana en el departamento de Itapúa. Nosotros estamos ante una emergencia. Este hospital, el hospital psiquiátrico, tiene un gran estigma. Tiene muchísimos estigmas y ese estigma en los últimos días se agrandó enormemente. El hospital psiquiátrico es el que da respuesta a la mayor parte de la atención en salud mental de nuestro país. No debería de ser así, pero lo es. Se reportó nuevamente un caso de feminicidio y posterior suicidio. Saltó sobre la muralla, echó la puerta y le encontró a su señora en el dormitorio. Sin mediar palabra le disparó. Salieron los hijos pidiendo socorro auxiliar. Una más que se suma a las estadísticas de feminicidio en nuestro país. Regina tenía 38 años. Su marido, su pareja, su expareja tenía 45 años. Hablamos de máximo. Ellos tuvieron siete hijos. La mayor tiene 20 años y los más pequeños son mellizos de cuatro años. Ellos vivían en el barrio en Bocayatú de Ñembri. Según cuentan los familiares, con mucho esfuerzo lograron levantar una metalúrgica que está ahí a metros nada más de la casa donde ellos residen. Pero, ¿qué pasó? Según cuentan los familiares, con el tiempo de esta relación fue deteriorándose porque le gustaba consumir alcohol. Cuentan ellos, había problemas dentro de la pareja hasta que la situación comenzó a tornarse más agresiva. Fue así que el 28 de agosto pasado, Regina hizo una denuncia ante la policía. Esto se comunicó al Ministerio Público y un juez de paz dio esta orden de restricción, orden de alejamiento para que el hombre ya no se acerque a la casa. Ellos llegaron a un acuerdo. Él vivía en la zona de la metalúrgica. Ella vivía en la casa, ahí en el barrio en Bocayatú. Incluso, algunos testigos, algunas fuentes mencionan que ella tenía una nueva pareja que también residía ahí por el barrio nada más. ¿Qué pasó la madrugada del domingo? Ella se disponía a salir de la casa. Incluso había pedido un servicio de plataforma. Era un poco después de las 2 de la mañana, más o menos. Cuando llega el móvil, ella se dispone a salir de la casa y esto habría visto el ex marido, quien llegó hasta el lugar con un arma de fuego. La increpó, le dijo que era su nueva pareja. Ella trató de explicarle que era simplemente un trabajador de plataforma que había pedido para poder salir de ese lugar. Él empezó a efectuar disparos contra la mujer. Abrió fuego literalmente contra Regina, quien falleció en el lugar. Luego, él se dirigió hacia la zona de la Metalúrgica, donde también terminó sacándose la vida. Vamos a escuchar lo que decía la policía, el relato de lo que ellos fueron recabando allí en el lugar poco después de lo ocurrido. Se reportó nuevamente un caso de feminicidio y posterior suicidio. ¿Usted? El 28 de agosto tuvieron este inconveniente, se hizo la denuncia, se tomó la medida del protocolo y esta madrugada a las 02, 15 horas, justo la patrullera, la comisaría jurisdiccional, poca ya estaba pasando y salieron los hijos pidiendo socorro, auxilio acá y se bajaron los intervinientes. Y se encontraron con la escena, todo ya sucedido. ¿Qué pasó el 28 de agosto? Y según acá está el jefe de comisaría, que la víctima hizo la denuncia y que posterior se pasó a la fiscalía, al juzgado. Y de esa fecha del 29 el señor tenía restricción y no se acercaba más, según su hijo, que hoy es la primera vez que vino nuevamente. El señor vino y rompió, saltó sobre la muralla, echó la puerta y le encontró a su señora en el dormitorio. Sin mediar palabra le disparó, más o menos en la parte de su mentón. Y los hijos escucharon que otro disparo, el señor salió en el patio y se encontraron que el señor ya estaba tendido en el suelo. La familia, la pareja dejó siete hijos. El último hijo de la familia son mellizos, tienen cuatro años. Bueno, terrible. En este contexto la fiscal Laura Guillén realizó un procedimiento, una verificación, tanto en la vivienda donde recibía a Regina como también en la metalúrgica incauto de VR, porque en la casa hay muchos circuitos cerrados que de alguna manera también va a sumar a esta causa. Y por otra parte también una gran cantidad de armas de fuego. Nadie se explica por qué él tenía esa autorización para tener tantas armas de fuego. Eso es lo que decía la fiscal. Bueno, se incautaron los teléfonos celulares de las víctimas, de la víctima, la señora que falleció, también de su marido, el arma de fuego que fue utilizado, como también la CDBR, que van a servir para esclarecer el hecho. Fiscal, ¿en este caso se puede hablar ya de un feminicidio como tal? Sí. Sí se puede. Ok. ¿Cuántos menores quedarían y dónde están ellos dispuestos ahora mismo? Bueno, con relación a menores, son seis menores y una hija en común, si son siete hijos en común, una ya es mayor de edad. Y ellos están en el centro de atención a víctimas del Ministerio Público recibiendo contención. En relación a los cuerpos, el de la mujer ya se encuentra en el, en este caso, en la morgue judicial, ¿es así? Sí, en la morgue judicial y el del señor fue entregado a su hija mayor de edad. A su hija mayor. De local donde él se encontraba viviendo, que es el depósito, el taller que se encuentra aquí a una cuadra, ¿se llegó a recolectar también algún elemento importante para la investigación? Sí, también. Debería decir que tenía el circuito cerrado en la casa y que da también a la calle. Volvemos al lugar donde se dio este trágico desenlace. Está trabajando Raúl Bogarín, que se sabe hoy qué otros detalles se tiene con relación a lo sucedido. Y nada más, Rolando, para mostrar la distancia, este es el lugar, la metalúrgica, donde él estaba y de donde salió. Lo nuevo también es que habló un conductor de una plataforma digital manifestando que él venía a buscar a la señora para poder ir a un sitio no tan lejos porque el viaje le salía 10.000 guaraníes aproximadamente. De aquí él salió, estaba vigilando constantemente y empezó a caminar el señor desde la metalúrgica porque él ya no vivía en la vivienda y nada más que quedan a unos escasos 20 metros la vivienda donde se encuentra. Y vamos a hacer el recorrido desde la metalúrgica hasta la casa. Y dónde vino este conductor de plataforma digital con intenciones de llevar a la mujer a un local donde aparentemente quedaba cerca de la vivienda según lo que manifestaba. Y acá estamos ya frente prácticamente del domicilio de la señora de 35 años quien lastimosamente falleció a consecuencia de 8 impactos de bala. En un momento dado se pensaba que este hombre había ingresado por arriba de esta muralla. Sin embargo, lo que dice este conductor de plataforma digital es que al abrir la mujer la puerta como para poder abordar este vehículo, allí aprovecha el hombre e ingresa directamente hasta la casa de Rolando. Ahora Raúl, él tenía acceso a las imágenes de circuito probablemente porque la metalúrgica está del otro lado de la casa y por la hora nos imaginamos que estaba vigilando el movimiento de la mujer y eso le permitió llegar al lugar cuando llegaba también el vehículo de la plataforma. Es así, aparentemente tenía acceso a las imágenes y es por eso que rápidamente él llegó con un arma de fuego ya. La pistola a 9 milímetros incluso amenazó al conductor de la plataforma digital diciéndole que si él se trataba de la nueva pareja de la mujer y en ese momento es que él abandona nuevamente y se marcha del sitio y el hombre ingresa para cometer ya esto que estábamos mencionando. Perfecto Raúl, gracias por estos detalles. Lo que sí queda una vez más evidenciado que las órdenes de restricción no sirven para absolutamente nada ya que en este caso ya había pedido auxilio y lastimosamente no recibió una respuesta. Vamos a cambiar de información, María Antonia es una localidad bastante alejada con múltiples necesidades en el departamento de Paraguay. Este fin de semana se desarrolló una fiesta, terminó así. ¡No, no, 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 Yurema Socorro, la mitad, porque estaban dos de los jóvenes tirados ahí en el suelo tras haber recibido esta agresión. En pantalla compartida el acceso a esta localidad, reitero, alejada del noveno departamento, que necesita muchas cosas, entre ellas un camino de todo tiempo. Se habla en esta pelea de una antigua rivalidad entre varias personas, a lo que decía un vecino, uno de los testigos de esta agresión. El bebé o un padre, uno de los testigos de esta agresión, se calculaba el que estaba haciendo los sentidos de esta agresión. ¿Entonces por qué no le daban la ciudad? Si no les daban la ciudad pero los veían igual que una persona nublada... Porque les decían que un licenciado llevaría a cabo para ellos, mas allá de ellos, ¡muyo! De repente a ellos les daba un pollo de coste, quiero darles un pollo de coste, porqueうwingos, yo creo que el alçador del pueblo no le daba bien. dos personas heridas el saldo de esta pelea que se dio reiteró en medio de una fiesta bailable. ¿Qué decía el oficial interviniente? Vamos a compartir una fiesta bailable acá en esta plaza y donde se registró lo que se visualizó en el video y más o menos a las 0 o 3 horas aproximadamente nos acercó una persona manifestando que en la fiesta hubo una riña allí y eso no constituimos en el lugar donde visualizamos a dos a tres personas tendidos en el piso y rápidamente nos llevamos en un centro de salud local. Son personal militar, los dos son personal militar, la víctima. ¿Qué se sabe de ellos, su oficial? Y... ¿Tienen la identidad? Tengo la identidad de la víctima. De nombre José Alberto Ayala Vargas, personal militar. Lucio Alberto Ayala Vargas, personal militar también. Son hermanos, la víctima. Ahora, ¿se habla de que uno de ellos tendría ya también frondosos antecedentes? Uno de ellos, la víctima de nombre Lucio Alberto, tiene antecedentes por robo agravado en el año 2021. Si bien esta situación motivó en principio que nuestro equipo llegue hasta el lugar de la mano de Juan Salinas, vamos a conocer mayormente a profundidad esta nueva localidad del departamento de Paraguay. Es demasiada necesidad en el sitio. Hoy Coteve en la mitad, principalmente un camino de todo tiempo. Aniquena Pejoti, en instantes vamos a conocer a profundidad a esta localidad del noveno departamento. Y atención a los asegurados del Instituto de Previsión Social. Prohibido enfermarse los fines de semana. Esto era lo que pasaba con el sistema ya hoy, pero es una constante que se da no solamente en la central, sino también en las periféricas. Y esta es una constante en el Instituto de Previsión Social. Ustedes recordarán que hace una semana aproximadamente fueron horas. En este caso se prolongó aproximadamente por dos horas esta caída del sistema que ya posteriormente fue normalizado. Pero igualmente el mal momento que pasan los asegurados y muchos también decían que el aire acondicionado o no daba abasto o no funcionaba. Queremos también ir con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Queremos establecer un contacto con ella. Fernanda, estamos contigo. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo te va? Esto ocurría esta mañana bien temprano con el sistema de agendamiento del Instituto de Previsión Social. Y para más detalles, porque mencionan aquí desde la previsional que se logró restablecer el servicio unos minutos después. Está con nosotros el director de Tecnologías, Juan Carlos Frutos, para brindarnos más detalles. Esto ocurría, me decía el director, cerca de las 6 y 10 de la mañana. Sí, aproximadamente 6 y 10 recibimos el reclamo de que estaban teniendo inconvenientes con el sistema. Eso se logró restablecer aproximadamente para las 6.40, 6.45. Ya estaba totalmente operativo el sistema hospitalario, tanto para agendamiento y atención en consultorio. Cuando hablamos de una caída del sistema, ¿a qué se refirió? Y en este caso es que los procesos informáticos para la atención de todo el sistema hospitalario no estaba respondiendo. Esto se debió a un inconveniente que tuvimos con el servidor donde se almacena ese sistema. Que debido a unos procesos que se ejecutan los fines de semana para agilizar el funcionamiento del mismo, no llegó a terminar. Lo que ocasionó que colapse cuando empezaron a ingresar la cantidad de usuarios que ingresan a las 6 de la mañana. Es decir, ¿no se podían agendar también los que ya estaban en los hospitales a desastre? Claro, la atención presencial era la que tuvo inconveniente, el agendamiento presencial. Porque los que ya estaban agendados con anterioridad fueron atendidos con el sistema de contingencia. El proceso de atención presencial cuando no tienen sistema se demora un poco más. ¿Cómo están los equipos respecto a esto? ¿Por qué puede llegar a suceder este tipo de problemas? Bueno, nosotros tenemos ya un déficit de infraestructura ya que lleva años que estamos tratando de gestionar los procesos correspondientes. Se están evaluando varios mecanismos, inclusive se están evaluando procesos de alquiler para ver cómo ir subsanando todo este inconveniente. No es solamente uno el problema, son varios. Estamos teniendo problemas con los servidores. El sistema, como ya se mencionó en varias ocasiones, que ya tiene sus años de uso, tiene ya un cierto grado de obsolescencia. También los sistemas de comunicación y de redes entre las distintas localidades del instituto. Es decir, ¿son obsoletos algunos sistemas? Sí, son obsoletos, así mismo. Les quiero poner el sistema de retorno, director, porque están allí en piso nuestros compañeros. Ahí les escucha compañeros del director. Director Ubusto, buenas tardes. Cuando habla de procesos en Ciernes, nos enteramos que viene una especialista de Uruguay. Pareciera ser que también pidieron auxilio a algunos técnicos chilenos, experiencias paralelas que podrían servirnos acá en Paraguay. ¿Es así o no? Así mismo, o sea, se están haciendo evaluaciones de todos los procesos o soluciones que puedan dar una ayuda en mejorar el servicio de atención. En este caso, lo que mencionaba son procesos para ayudar al call center a descongestionar la atención a los asegurados. ¿Y cuánto tiempo más o menos duraría este proceso, director, teniendo en cuenta la pesadilla que vienen atravesando los asegurados de hace un buen tiempo? Y el Consejo de Administración está, a través del consejero Pereira, está buscando mecanismos de agilizar los tiempos. Como saben, nosotros nos regimos por la ley de contrataciones públicas que tiene sus tiempos de ejecución para llegar a término. O sea que de momento podemos poner en el zócalo paciencia para los asegurados. No hay otro camino. Nosotros, darle a todos la tranquilidad que estamos 24 horas al servicio para asegurar que todo funcione ahora. Lastimosamente se dan estos eventos que requerimos efectivamente la paciencia y que es la comprensión de lo asegurado ahora. Doctor, muchas gracias. A Fernanda también, buen trabajo. Gracias a las órdenes. Saludos. Para cambiar de información, les invito a conocer a una persona. Él se llama Richard Villalba. Ustedes lo pueden ver en su perfil de Facebook, en la red social, sobre la balijera del vehículo particular, sentado, una latita de cerveza en la mano. Y aquí como foto principal, la que posa con el uniforme. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Tiene como frase cabecera. Eso es lo que pasó con él. Vamos a mostrarles a ustedes cómo actuó este uniformado. Mucha gente envió el mensaje al WhatsApp y dijo, Marcelo, tenemos miedo nomás para de por ahí salir ante cámaras. Pero le tomó el cuello a uno, le dio un golpe, un culatazo e hizo tres disparos al suelo. ¿Cuál añade policía? Ahí está con la música de por medio. Uno como que no puede dimensionar los ruidos del tiro. Pero esto fue lo que hizo este suboficial de policía del departamento del Guairá. Van a observar de vuelta la imagen, porque algo no le gustó aparentemente. Hubo una discusión. Sí. Cuando vemos a él ahí 9 milímetros, no sé si era el arma reglamentaria. Va a ir de civil, de la Areusea. Sí. Ahí está. De Particú. De Particú, de Particú, de la Areusea. El grande problema. No, tranquilo, amigo. Déjole a crear problemas. ¿Pula ahí? Uno. Un teléfono cortado, dos. Sí. O tambalea a mala tipo. Y él no contento, le busca otra vez. Aucata de Inacoalencia. Y ahí ya se van los disparos. Esto no puede circunscribirse, Marcelo, al ámbito privado, te pueden decir los superiores. ¿Por qué? Porque independientemente a los detalles del pleito, él evidencia algún desequilibrio. Sí. Totalmente. Totalmente. Y un informado puede limitarse aún más. Por eso tendrían que tomar intervención, hacer que lo traten. O de última, si se anima el ciudadano, este puede asumir alguna acción privada. Porque se evidencia una extrema violencia, arma en mano. Insisto, no sabemos los detalles de por qué se genera tal situación. Pero siendo un informado, porque después podemos lamentar una tragedia y ahí ya va a ser tarde, poner en tela de juicio su condición mental. Exactamente. Ahora ya lo identificaron. La fiscalía está con las investigaciones para poder procesarlo, evidentemente. Porque estamos hablando de una persona que juró proteger a los ciudadanos. Es decir, el uniforme no puede significar un rango de superioridad. Totalmente. Más todavía de manera particular. Y así como se hace del gallo. Pueden encontrar un gallo que después le dé más fuerte también. No, y esto hubo pegado las riñas ábegos. Sí, 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 tiene la igualdad de bien de ahí. Y esto pasó en el Guayra. Nosotros estamos ante una emergencia. Este hospital, el hospital psiquiátrico, tiene un gran estigma. Tiene muchísimo estigma y ese estigma en los últimos días se agrandó enormemente. El hospital psiquiátrico es el que da respuesta a la mayor parte de la atención en salud mental de nuestro país. No debería de ser así, pero lo es. Ayer en horas de la noche se dio una manifestación pública. Contanos, por favor, en vivo, en directo. Antes compartimos el video, ¿sí? El momento exacto. Incluso quemaban cubiertas ahí en todo el vecindario. Y precisamente frente al local de la Ande. Porque se da una falta de suministro, pestañeos constantes. Eso conlleva, sin duda, también el daño a los electrodomésticos en toda la casa. Escuchemos una parte. Gracias. 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 Bueno, tremenda la indignación ciudadana, apenas estamos empezando la temporada con altas temperaturas y esto se registra en esta zona del departamento central, a propósito, Mariano está en Estanzuela. Ahora, siguen las reacciones, contanos por favor. Así mismo, Roberto, es que toda la zona de Areguá, Estanzuela, ya límite con Itagua, es la zona que se vio afectada debido a que salió de servicio el suministro de energía eléctrica, no solo ayer, sino que ante ayer, ante ayer, o sea, hablamos de una cuestión consecutiva que se está dando. Y de estos puestos, Roberto, Marcelo, miren ustedes, la famosa frutilla con chantilly, ¿a quién no le gustaría una fresca ensalada de frutas? Pero todo esto está en riesgo y genera claramente preocupación. Hay algunos comerciantes que incluso ya directamente no están colocando sus puestos debido al perjuicio que están sufriendo. Voy a conversar acá con una de las vendeoras acá de la zona Maycola, Puerto Doña. Todo bien, tranquilo. ¿Ayer, ante ayer, ante ante ayer, la semana pasada, hace rato que vienen con el problema ese? Y sí. ¿Cada vez peor? Cada vez peor. La primera vez fue de media hora, después ya duró cuatro, ayer casi seis horas sin luz, sin energía. ¿Qué hora se fue la electricidad? Ayer a las nueve de la mañana y casi las tres ya volvió. Justo ese horario en el que hay mucho tránsito, ¿verdad? El horario pico donde nosotros tenemos que exhibir nuestro producto y no podemos hacer nada. Porque sin la energía nosotros no trabajamos acá. ¿No creen que ustedes no es que tienen comodidades, te voy a decir, sino que más que nada el exhibidor lo que es? Y la exhibidora. Y sin la exhibidora, pues no se puede, sin electricidad, pues no se puede hacer nada. Porque el producto pues tiene que estar fresco. ¿Cómo perjudica? O sea, si pasa el tiempo, una, dos horas, tres horas, ¿qué le pasa al chantilly, al chocolate? Y el chantilly con 20 minutos sin electricidad ya se te va a descomponer todo. Enseguida se corta toda la crema de leche. ¿La sala de fruta y eso también ya, así ya no es más rica? Nada, nada, cuando no te sirve. Si no está refrigerado, cuando no te sirve. ¿Habó perjuicio así de que se le descompuso también su electrodoméstico? Y por ahora nada todavía. Gracias a Dios que eso todavía no nos pasó. Pero sí, aguanta todavía. Pero viste que de repente viene y se corta, ahí lo que es peligroso. De repente. Sí. Gracias, doña Fuerza. Estamos. Gracias. Acá hay otra de las exhibidoras, también voy a acercarme para poder conversar, porque estamos acá en la parte de Estanzuela, insisto, límite. Sí. Entre Aregua y Tawá, o mi mil o mi está, pueden aprovechar, va ahí con la puerta de Doña. Y por ahí te leído. Ya, para que tengo la 1 o mi está en la bomba de Yuva, yo. Y sí, es capaz de, no, no, con la gente, pero ya cuesta eres hija. Uf, ahí la gente la, ando, caro, este, o mi a, o. Oye, mía, ya la luz, a ver. Oye, ya la luz. Pues es por lo menos, va a ir a este, porque voy a estar ahí, o para la luz. Cinco horas, pa' hora, yo indico, tú y lo ya pongo, va a ir a ver. Pero ya, pues, acuete, no, de, oye, perjudica, pa'. Porque ni que tú vayas a vender la cosa, va a ir, pues. Es que llaman las cinco horas, lleva. Cinco horas, estamos, o sea, pues, ahí te ve la 2, 0, 10, 10 minutos, pa' ir, pa' llego. Está, pues, por perjudicar con esos negocios, mi, ahora, es cosa entero, mercadería, oye, es un disparo. Es capaz de, tengo. E, ingo, aquí la,ña, el gobierno, hoy, viajaba a Argentina y la luz, por no, hasta, ñan, de, ya. Y, pa', ya, pues, hagan a la, ¿ve, orde? Pa' de, pere, coa, pe, ña, se, camine, se, lan, de exidoro, un, ya, co' de, lan, de heladera. Pérez, coa, es, antiñiguera, tortas, humillas. Bueno, vamos a volver, vamos a, vamos a, ma, 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 ma. Mostrame ya a Roberto Pérez, pues, está ahí, ha, beí curioso. Ya, 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 ya. Mariano. Para la pereacoa, coa, hace, eh. Mareco, bebe, salada de frutas. ¿ cómo pasará, socio? Acá tiene su seguro, para que vea, ma, ma, roberto, cómo. La responsabilidad. Toda la cosa, ¿ya tiene salada de frutas, ahí tiene su...? Digo, Mariano, que son muy responsables porque ellos son conscientes que nos pueden vender productos en tal situación de descomposición probable. Entonces, eso que se preparó inicialmente ya va como pérdida y hay que estar pendiente de traer el suministro y el razonamiento lógico de esta señora. Se supone que nos iba a sobrar energía, sin embargo, Ñandé, con dos potencias hidroeléctricas, pasamos por este tipo de extremos. Diez felicitados como analista la señora trabajadora que tiene que estar entonces pendiente de los altibajos en el suministro de energía eléctrica en Paraguay para salvar su pan de cada día. Hasta otro momento. Muchas gracias, Mariano. Cambiamos de tema y hablamos ahora de este atentado del cual fuera víctima el intendente de Mayor Martínez. Ariel, en este caso, es el nombre de esta persona. Y el agresor, su propio hermano. Y atención que conversábamos hoy con las autoridades policiales y las rencillas son ya aparentemente de tiempos atrás problemas familiares como trasfondo. Inclusive los políticos, sí, porque uno estaba con un sector interno del partido de Colorado y el otro también respondía al partido de Colorado. Pero, evidentemente, al antagónico, pero del mismo color. Y a partir de allí afloran las diferencias que ayer se hicieron mucho más graves. Ariel Arce circulaba a bordo de su camioneta en dirección ya a la ciudad, teniendo en cuenta que había pasado el fin de semana en otra localidad, cuando nota que desde atrás, a bordo de una camioneta, también viene el hermano y comienza a realizarle bocinazos. En un momento dado lo intercepta, resciende del vehículo y comienza a realizar los disparos. De milagro, de milagro, tanto el intendente como su esposa y dos menores, una criatura de siete años y otro menor recién nacido, no sufrieron heridas de gravedad. De hecho, no sufrieron heridas porque los siete impactos de bala los sufrió la camioneta, no así la humanidad de estas personas. Posteriormente, Hugo Arce se dio a la fuga y hasta ahora sigue siendo buscado por agentes de la Policía Nacional. La víctima vendría a ser el intendente de la localidad Mayor Martínez y él mismo se hacía acompañado con su familia en su vehículo, por lo que no podría tampoco descartarse imputarle a la persona responsable por otros hechos punibles contra las otras personas en la camioneta. Varios disparos. ¿Varios disparos? Varios disparos. ¿Pero no hubo leyes nada? No, de casualidad, por la gracia de Dios, creo que no hubo lesionados porque realmente fueron varios y podría haberle acertado incluso a los que estaban ahí dentro del vehículo. Las sospechadas acaban sobre el hermano justamente porque él había reconocido a la víctima y también los ocupantes del vehículo la habían reconocido. Entre ellos un nenito de siete años, que es el sobrino del tirador y el hijo del intendente. El problema, al parecer, ya viene desde hace años. Ellos no tienen una relación fraternal, menos todavía cotidiana, no suelen compartir, según dijo la víctima. Así que, digamos que creo que esto fue en escalada, pero de todas maneras estamos todavía en investigación a ver si existen otros hechos de conflicto entre los mismos o si hubo otras agresiones que hayan pasado, digamos, por el subregistro o no se hayan denunciado. Y inmediatamente después de efectuar los disparos, el tirador se dio a la fuga en su propio vehículo, desde donde hizo los disparos. ¿Y el carácter de la fiscalía cómo está en investigación? Estamos avanzando de a poco y ya tenemos impartida la orden de detención contra el sospechado. No se está dejando encontrar. Es una persona que, según tengo entendido, tiene ciertos antecedentes penales y tiene posibilidades económicas, digamos, para poder obstruir un poco la investigación o darse la fuga. Vecinos del Bañado, Otacumbú, están preocupados por los constantes asaltos que se registran en la zona y también por las amenazas. Están pidiendo que ingresen más los agentes del grupo Lince hasta este lugar y también los colectivos internos. Y tienen revólver. Uno me apretó por mi estómago, el otro por mi siena. Me dijeron ahora mismo me da todo lo que tenés o si no te volamos el cerebro. ¿A qué hora fue eso? Cinco y cuarto. ¿De la madrugada? Sí, yo salgo a las cinco y diez. Yo soy mamá y papá, tengo que traer el pan de cada día a mi hijo. Y es muy triste, señor, porque muchas mamás somos que salimos de madrugada ahora caminando. No hay seguridad, solamente pedimos a que sea que hay galince a la madrugada, que le cuiden, que los cuiden, porque tenemos familia. Acá lo que llama la atención es que supuestamente esta gavilla utiliza una cuenta de Facebook para amenazarles. Sí, ahora dice que alzaban así. Llegamos al bañado Tacumbú. Los vecinos se juntaron frente a este edificio que está abandonado. Pero no es una casa abandonada, es un puesto policial que hace tres años, cuentan los vecinos, que ya ningún policía viene por aquí. Ya no tiene puertas, ya no tiene ventanas, porque los adictos se llevaron todo. Y nosotros estamos dispuestos a hacer polladas, cualquier actividad para que se pueda... ¿Y por qué se dejó de funcionar la caseta? La verdad que no sabemos. Y fue gracias al sacrificio de la gente, se construyó todo esto. Y ahora sirve de aguantadero, ¿verdad? Y ahora sigue de aguantadero, porque ya no hacen caso, ni ellos se llevan la puerta, creo que el water. Acá tenía un corredor y se fundió todo. Nosotros necesitamos más apoyo de la Comisaría Segunda, como siempre nosotros nunca tuvimos apoyo de la Comisaría Segunda. Ahora inclusive hablé con los vecinos y me dijeron que la caseta policial se estuvo limpiando, pintando como para reactivar otra vez. Juntaron firma a los vecinos, toditos firmaron. Se llevó a la Comisaría Segunda para que firme el comisario y no firmó. Solamente faltaba la firma del comisario. Y lo que nosotros necesitamos es que la caseta policial se reactive y por lo menos que esté una patrullera o un lince para que acompañe a la gente a la madrugada, a hacer su patrulla, porque acá suele desmadrugar más lo que es el problema. Nosotros estamos ante una emergencia. Este hospital, el hospital psiquiátrico, tiene un gran estigma. Tiene muchísimo estigma y ese estigma en los últimos días se agrandó enormemente. El hospital psiquiátrico es el que da respuesta a la mayor parte de la atención en salud mental de nuestro país. No debería de ser así, pero lo es. Y muchos quisieron relativizar la denuncia de Alex en las redes sociales, pero lo cierto es que tuvo un impacto. Llegó hasta el Ministerio de Salud. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en el transcurso de esta mañana ya con nuestro compañero Nathanael. Nathanael, estamos contigo. Sí, muchas gracias. Y hoy estuvieron presentes algunas autoridades, entre ellas la diputada Rocío Vallejos, escuchando lo que tenía que decir el director con respecto a la situación actual del hospital psiquiátrico. Luego de esta reunión, él dio una conferencia de prensa donde habló y dijo a la opinión pública que hubo una estigmatización con respecto a lo sucedido, principalmente a la denuncia ya realizada también a través de nuestro medio. Que la gente le mira mal a las personas que van a consultar allí, que las familias se ven afectadas. También los enfermeros son los que más padecieron esta situación porque es como que la gente le apuntaba con el dedo luego de darse a conocer esta noticia. Vamos a escuchar primeramente sus primeras palabras luego de esta conferencia. Nosotros estamos ante una emergencia. Esto que pasó, toda esta repercusión que tuvo desde la semana siguiente, lastimosamente yo estuve muy lejos y ahora me pareció una emergencia y me pareció urgente hablar y comunicar y hacer que se vean las cosas de manera diferente, hacernos escuchar porque este hospital, el hospital psiquiátrico, tiene un gran estigma. Tiene muchísimo estigma y ese estigma en los últimos días se agrandó enormemente. Recuerdo, se dice, se habla de que hay grupos criminales, de que acá se tortura, de que la culpa de que tengan tan mala atención las personas que necesitan ayuda en salud mental es culpa de los profesionales. Es culpa de los profesionales de salud mental, es culpa de los profesionales asistenciales y administrativos acá de nuestro hospital, del hospital psiquiátrico. Y decir eso, decir eso es, expresa un gran desconocimiento o un gran nivel de maliciosidad. La gran precariedad, el olvido por parte del gobierno y de las autoridades y a pesar de eso, el grupo, el gran grupo humano que había dentro de este hospital. Grupo de personas que hacían más de lo que les correspondía, porque no tenían los recursos para dar una mejor atención, una atención de calidad y calidez, que es lo que todo el tiempo se pregona. Acá es muy difícil, pero sin embargo, se hace un esfuerzo enorme. Vi compañeros que eran maltratados, y no solamente físicamente, muchos de nosotros forman parte de nuestro trabajo, hemos sido agredidos, yo fui agredido como profesional y sé que muchos de ustedes lastimosamente también. Estigma, decía este doctor, pero las denuncias que hay son realmente palpables, todas las que surgieron a partir de lo que decía Alex en su cuenta de Twitter. Ahora, ¿qué decía Castiglioni? ¿Él es el director nuevo que está ahora? Es el director ya hace un año, según daba a conocer ya en su discurso, el director general. Él hablaba y pedía inclusive a Amalia, el presidente de la República, que tome en cuenta lo que es la salud mental, que tome en cuenta el presupuesto que se necesita, una ampliación, porque nos abrió las puertas del hospital psiquiátrico. Pudimos recorrer sala por sala, y realmente algunas imágenes nos impresionan, Amalia, porque coincide, comparando con el relato del joven Alex Gallagher. Por ejemplo, vimos algunas paredes manchadas, los colchones de la cama, bastante precarios. No cuentan con aire acondicionado, estos salones con uno o dos ventilador de techos. A pesar de que se preparó, se limpió, se nota que se baldearon las salas para recibirnos a nosotros, los medios de comunicación. El olor en el ambiente, Amalia, y televidentes, era impresionante al entrar dentro de esas habitaciones y poder captar estas imágenes que vamos a ir compartiendo ya con los televidentes. Estamos compartiendo, Anata. Realmente nos invadió una tristeza muy fuerte, Amalia, porque uno dice, va allí para recuperarse, pero la recuperación prácticamente es una utopía al ver el escenario en el que tienen que vivir estos pacientes con calor en salones donde tienen acceso a una especie de patio interno donde ni siquiera hay un árbol para sentarse debajo, sino sillones de cemento. Hay un corredor con sombra que está bajo techo, pero es realmente muy triste la situación y realmente falta muchísima inversión en la infraestructura para poder garantizar por lo menos un ambiente más agradable a las personas que acuden a este lugar. Anata, estamos viendo como una especie de depósito ahí en el patio. ¿Eso es todo lo que en teoría ya no estaba sirviendo? Exactamente. Hay un salón entero porque se divide como especie de salones donde están los adultos mayores, mujeres, donde están las mujeres, donde están los adultos mayores, varones, y también los adultos mayores de diversas edades. Uno de estos salones que tiene que albergar por lo menos a 20 personas se utiliza como depósito. Están allí las camas que ya no se utilizan más, lleno de óxido, tirados, que es un salón completo que podría estar funcionando si hubiese presupuesto, pero está totalmente clausurado. Amalia, recorrimos los baños del hospital psiquiátrico. Si le podemos llamar baño. Van a ver las imágenes, utilizan la famosa letrina, porque ni siquiera había un water en el baño de hombres y de mujeres que pudimos recorrer. El resto, totalmente sin puerta, letrinas, con un fuerte olor en el ambiente. Y reitero, a pesar de que se nota que se baldeó, porque el piso estaba mojado, estaba limpio, las habitaciones, por ejemplo, donde tienen que haber tres a cuatro a cinco personas inclusive, los colchones bastante precarios, se hundían todos, dos ventiladores de techo, las manchas en las paredes, los escupitajos que había en las paredes desde hace bastante tiempo, como se nota, y a pesar de que el piso estaba impecable, porque reitero, esto se limpió, se olía bastante también en el ambiente las necesidades ya de los humanos. Pero vamos a compartir sobre lo que decía con respecto a esta precariedad el director y el pedido también de ampliación ya para el presidente de la República. Cuesta mucho, porque acá en el hospital nosotros tenemos una demanda altísima de atención, pero altísima. ¿Por qué? Tenemos una gran demanda porque en nuestro país hay una gran hegemonía en la atención en salud mental dentro del hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico es el que da respuesta a la mayor parte de la atención en salud mental de nuestro país. No debería de ser así, pero lo es. Acá nosotros tenemos cerca de 40 mil consultas por año. Tenemos déficit de insumos, tenemos déficit de recursos humanos. Bueno, nuestra infraestructura es sumamente precaria. Esta edificación es sumamente antigua y realmente es sumamente difícil y el funcionariado hace un gran esfuerzo para poder trabajar y hacer lo mejor que podemos. Él estaba fuera del país cuando se dio esta denuncia y le hace un pedido específico al presidente de la República, como ya marcaba nuestro compañero Santiago Peña. Pero, ¿qué pasó en toda la administración de él? Porque hace un año dice que está en el cargo. Y esto no es nuevo. Imagínate, Amalia. Él estuvo por Letonia. Todo bien, ¿verdad? Pero acá lo que nosotros tenemos es un infierno. Esto es un infierno. Independientemente de que uno pueda seguir con las especializaciones. Estoy casi seguro que se fue a estos famosos eventos, encuentros, puros dípticos, calcomanías, refranes, slogans. Que finalmente acá en la práctica hay que resolver. La situación de estos ciudadanos que verdaderamente pasaron a ser despojos humanos. Esa es la realidad. Entonces, él viene ahora y encarna un discurso como que al final la panacea, que él va a tener la solución. ¿Y por qué no hizo antes todo eso? Dos, tres días de desatención pueden marcar la diferencia. Estamos hablando acá de años, de décadas de postergación. Todo es para antes de ayer, Amalia. Entonces, no pega que al final él sí que es el que quiere atropellar y decir esto tenemos que hacer. Pero la hoja de ruta se tuvo que pergeñar mucho antes. Y esto tiene que marcar también una lección para la ciudadanía. Muchos lo trataron a Alex y a los otros que denunciaron como locos, que hay que entender, que hay que ver y demás. La salud mental, señora, es como irte hoy por hoy al odontólogo, al gastronterólogo, al ginecólogo, a cualquier profesional médico. Y requieren la misma atención que cualquier otra enfermedad, porque puede ser mucho más grave. Y es ahí donde entra también nuevamente él en relativizar. La mente hace todo, ¿sí? Mente sana, un cuerpo sano o viceversa. Y acá, los paraguayos, generalmente partimos la premisa. Maná de Jota, la psiquiatra, ¿sí? Pues, Pau, Itaburay, Arenda. Anitín de Itaburay, Juana, la psiquiatra. Y muchos médicos que fungen de director, creo que se tenían que haber tratado antes para tratar al resto de la población. Nata, gracias. Gracias por este contacto. Bueno, ya pasaron dos minutos de la una de las siestas. 38 días, tú no ves ningún acting. ¡Ja, cuesta herida! ¡Qué que de verdad hace calor! No, desesperante. Hola, Quiero Aguilar, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, súper bien, súper bien. Hace mucho calor, Marcelo. ¡Haku, hakuro! No, gente, ilegalmente. Yo, si es que de por ahí no tengo que salir de casa, no salgo nomás porque no me animo. Es que es mejor. Es que es mejor. Eso es lo que nos están insistiendo todos los días los profesionales de la salud, porque realmente está demasiado intenso el sol, muy, muy fuerte, que incluso en sombra nos puede hacer mucho daño. Insistir siempre, hidratación, usar ese bloqueador solar. Ustedes, los hombres, también tienen que usar. Porque no, es que yo soy hombre, soy más fuerte. No, igual tu piel se te va a descomponer. Entonces, después hubo también una resolución en el área deportiva. Sí. Este fin de semana, porque veíamos, por ejemplo, el viernes, teníamos una sensación de casi 46 grados. Ajá. Y se estaba jugando Santanín, Pastoreo, algo así. Se estaba jugando. Se fue Rubio Ñu también estaba jugando. Rubio Ñu se jugó. Bueno, hubo partidos que se jugaron a las 2 y media de la tarde, por ejemplo. Ayer Nacional B a las 3 y media de la tarde. ¡Oh, terrible! El fin de semana, Intermedia, a las 10 de la mañana. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que tratar de reorganizar. Yo entiendo el tema de la televisación, que se junta con los partidos de primera también muchas veces, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de ver cómo hacer. Este, por ejemplo, es una resolución que sacó la Secretaría Nacional de Deportes, en donde instaba, por supuesto, a la gente, a la ciudadanía y todo lo que tenga que ver en el ámbito deportivo, de no hacer deportes de 10 a 17 horas. ¿De 10 a 17? De 10 a 17 horas. Porque es en donde el calor es mucho más intenso y el sol está fuerte. Yo quiero comentar una experiencia personal. Sí, Rubio. Y asumo que a veces se aprenden los errores. Claro. Un sábado a las 2 de la tarde, pues tenía un tiempito de media hora, intenté pedalear en la costanera. ¿Y después? ¿10 minutos no aguanté? No. ¿10 minutos? Y entendí que por algo te dicen. O sea, olvidarte. Y justo, Roberto, el viernes estábamos hablando de eso. Sí, sí. Y te fuiste y hiciste al revés. ¿Y qué sentiste, Roberto? Y sentía así. Primero, como que se me encendían y apagaban las luces. Y segundo, por más que tenía gaspas. Lentes. Y la piel, protector, todo eso es criminal, criminal. Suerte que tenía agua en el vehículo, tomé, pero te juro, 8 a 10 minutos aguanté. Entonces, yo por algo te dicen y ahora hay que dejar para tempranito o a la tardecita. O a la tardecita. También el MEX, el Ministerio de Educación, sacó también un comunicado en donde también instaba a la gente de los colegios, ya sea público o privado, para que, por favor, se tengan en cuenta de no hacer actividad física también en estos horarios, de 10 a 17 horas. Hacer la educación física a la mañana tempranito o ya a la tardecita, noche. Evitar o no exigirle a los chicos que lleven el uniforme de gala. Qué buen punto ese también, Kiara. Ese o el buzo. Exactamente. El clásico buzo dice en el comunicado que le dejen a los chicos irse de la forma más cómoda posible y llevar cosas de algodón, que no lleven esos poliéster que después es como que te quema la piel. Y mandamos a hacer estas plaquitas para mostrarles. Mañana martes, por ejemplo, hay un pronóstico de lluvias. Igual vamos a tener un calor bastante intenso. Aparentemente la mínima va a ser de 19 y la máxima va a llegar a los 38 grados. Teniendo en cuenta que hay mucha humedad y se siente eso en el ambiente, seguro que la sensación va a estar un poco más arriba. Exactamente. Eso para mañana martes. Para mañana martes, pero se espera lluvia. Sí. Miércoles, vayamos hasta el día miércoles. A ver. Y atención, porque el miércoles también hay pronóstico de lluvias. Y con estas lluvias del martes también ya viene un descenso de temperatura para el miércoles. Ay, un respiro. Un respiro, un respiro vamos a tener mínima de 16 y la máxima solamente de 20 grados con lluvias también el miércoles. Ya que los alérgicos. Ya que hay, ese es otro problema, ¿verdad? Pero bueno, para el jueves ya de vuelta vamos a tener un solcito, un cielo parcialmente nublado, pero vamos a continuar con una baja temperatura mínima de 15 y la máxima de 25 grados. Exactamente. Así que esta es la proyección. Y ahora, Kiara, ¿y vos acaso no te declaraste team calor? No, yo soy team calor. Eso les decía a los chicos, yo soy team calor. Pero hay que tener en cuenta que este calor ya es inhumano. Este calor ni el team calor ya no aguanta. O sea, este calor de antes. O sea, soy, pero este calor no, Roberto. Y vos, Marcelo, yo soy team frío. Y vos, Marcelo, no, team frío, con esa temperatura team frío. Claro. Acá me están escribiendo algunos profes. ¿Qué pasa? Y dice que bajo aire acondicionado no hay problema. No. Yo, por ejemplo, hago pilates en aire acondicionado no hay problema. Pero ahí está un tema, el golpe de calor. Cuando vos estás así, después abrí, parece que Don Sata está de los lados. Sí, 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 sí. Descupe, Don Sata. Don Sata te sale con el siguiente y dice, ah, bienvenido, Marcelo. Ya me go, Don Sata te sale con el siguiente y dice, ah, bienvenido, un ratito. No quiero ser todavía Satanás, secretario. Sí, sí, sí. Bueno. Tere. Mucha agua. Y, claro, a tomar mucha agua. Hoy hablábamos con la licenciada Nancy que nos contaba, ¿verdad? De ir a hidratarnos mucho, tomar el doble de lo que solemos tomar y evitar tomar esas bebidas con mucha azúcar, los jugos que tengan mucha azúcar, las gaseosas, por sobre todas las cosas. Podemos tomar nuestro tereré, pero no tanto, es más el agua, agua en sí. Vamos a escuchar. En esta época calurosa de nuestro país es importante consumir, tomar abundante cantidad de agua específicamente, como mínimo recomendamos ocho de vasos diarios, pero en esta época calurosa sería bueno tomar más de ocho vasos, no abusar mucho de nuestro tereré, de bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque eso también, aparte nos está deshidratando, aparte de que las bebidas azucaradas también aportan calorías innecesarias a nuestro organismo. Bueno, algo que rescato también, Marcelo, de lo que nos decía la licenciada es a tener en cuenta a la hora de manipular los alimentos, lavarnos bien las manos, si vamos a comer una fruta que se come con cáscara, lavar bien esa fruta también. Otra cosa, si se va la energía eléctrica, si estamos, buscar una conservadora, llenar de hielo y meter ahí nuestros alimentos, si vemos que ya se está descomponiendo, evitar ese alimento. Ojo mayonesa también. Ojo mayonesa, decía, si vamos a comer en la calle, en los quiosquitos o algo, pedir cosas que no sean tanta fritura y que no tengan la mayonesa porque se descompone muy rápido. Qué suerte que ese fue, don Omar, porque salió el sol, decía la canción, y me desesperaba más. Quiero que el sol se esconda por lo menos un tiempo. No, 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 totalmente. Yo tuve este, gracias, Jera. Con el respeto, jacu, ves, parrillero, pecho, y ya. Un hecho gravísimo, Amalia, el denunciado en un colegio de San Antonio. Noticias de último momento, establecemos contacto con nuestro compañero Cristian Vázquez, que también es bombero voluntario. Cristian, buenas tardes, contanos, por favor, qué pasó con este chico. Patricia, estamos aquí, para lo que quiero decir, para lo que quiero decir, nos contamos un poco, qué es lo que está pasando acá en el colegio de San Antonio. Hay mucha agresión, mucha violencia. Eso pasa todos los días. Se da jugando un pajulanito, resulta un pajulanito, y nadie dice nada, porque la directora dice, accionate a verla contra la mamá que habla. Voy a accionar contra la mamá que habla. Y no, es así la cosa. Pues yo, por ejemplo, llevo las patas a... Oye, yo, yo, por ejemplo, el director, oye, dio las patas a... Sí, Patricia, nosotros todavía han dado un poco los datos muy fuertes, porque hablábamos de otro tipo de apuntos. O sea, una situación difícil la que están viviendo aquí los padres. Muy difícil, muy, muy feo lo que estamos viviendo, aparte, eso yo no sé. Pero yo sí sé que hay mucha violencia, que acá todos los días pasa algo, todos los días. O sea, hay un día año de... Bueno, la directora quería recibir, no sé si pasamos... Y supuestamente dice que la cámara no anda, no anda la cámara, no hace nada, no anda la cámara, no graba. Bueno, pero vamos todos adentro, dale, vamos, vamos, que sí. Vamos, vamos todos los padres. Vamos, 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 vamos... Aparentemente Amalia, un niño de 10 fue golpeado, violentado por 4 adolescentes, también alumnos de esta misma institución. Adelante, Cristian La directora del colegio Acerca un poco más el micrófono, Cristian Miriam Celeste Miriam, ¿qué es lo que pasa en el colegio? En realidad tuvimos un incidente el día viernes con un alumnito del quinto grado que fue agredido en el sanitario y a raíz de esto surgió una convocatoria autoconvocatoria también del padre para reclamar Por supuesto, les doy la razón y les doy la me pongo en el lugar de ellos de la situación que están pasando y sé la incertidumbre y la inactualidad que causa, por ejemplo que el colegio esté en esa situación Profesora, acá una mamá que es la que está presente, la madre la voy a preguntarle supuestamente había inacción por parte del colegio, ¿cómo está tu hijo? ¿cómo lo encontraste? Yo ya estaba en mi trabajo a mí la profesora me llamó y entonces yo me desesperé entonces le llamé al papá de ellos y entonces él vino a retirarle a mis hijos ahora me dijo que Matías está muy mal está en el sofá entonces yo me fui y llegué en casa y me dijo ¿qué pasó? y ahí no podía ni hablar más tarde se estaba muy golpeado asustado asustado está golpeado tanto no, ¿verdad? me dijo que sí tenía hematoma en su pie que le patearon le tiraron en el baño se pusieron entre cuatro por él y le tiraron su lente ¿en algún momento vos pensaste que incluso podía tratarse de un abuso sexual? eso ya no sé porque lo primerito en mi mente yo le dije a la profesora le tocaron a mi hijo le violaron no, no, no me dice ella porque en este baño por ejemplo entran criaturas chicos, grandes y los más grandes después para cualquier cosa ¿verdad? y gracias a Dios eso no no llegamos a eso pero a mí lo que me indigna que le tiraron alcohol por su cara ¿por qué hicieron eso? después le patearon a una criatura de 10 años y son chicos de octavo que ya son grandes ellos como les deberían estar cuidando a ellos que también son chicos ¿verdad? y ellos fueron los que le golpearon a ellos yo legalmente no tengo contra la directora ni contra la profesora nada yo lo que quiero es solución que me den solución que me mueren esos chicos que es lo que le hicieron a mi hijo solamente eso pido ya bueno, por eso luego tenemos acá a los padres que están en pie de guerra ellos regresaron también hasta el colegio y le han participado en la reunión no tienen nada que esconder nosotros no estamos haciendo delitos no estamos pidiendo nada más permiso permiso la mamá de Lina ha aceptado acá dos mamás que dice que quiere entrar acá con ella que hay una foto que se está viralizando que fue ese niño y acá viene la piel y la bien bien Cristian vamos a ir acompañando esta denuncia grave desde todo punto de vista un chico de 10 años que habría sido agredido por otros menores vamos a ver también qué es lo que hace la directora en consecuencia que ya fueron identificados hay un protocolo no es la primera vez y también se aprendió de otras malas experiencias así que estamos hablando esta vez de un colegio de San Antonio departamento central Cristian muchas gracias por el trabajo hasta luego